Cuando nacen las montañas En primavera Se ven caer amagadas Rocio por la pradera Ya viene el gorilín Chupándose las flores Las flores para mí Las flores de mis amores Ya viene el gorilín Chupándose las flores Las flores para mí Las flores de mis amores Cuando se llena la sábada Cantando el riqueñón Te alegra la mañana Con su linda canción Cuando se llena la sábada Cantando el riqueñón Te alegra la mañana Con su linda canción Ya viene el gorilín Chupándose las flores Las flores para mí Las flores de mis amores Ya viene el gorilín Chupándose las flores Las flores para mí Las flores de mis amores Allá viene el gorilín Allá viene el gorilín Allá viene el gorilín El gorilín El gorilín El gorilín Yo he llevado a mi morena Muy lejos de la frontera El gorilín El gorilín Se ha burlado De una forma La hinchunera Yo he llevado a mi morena Muy lejos de la frontera Ya viene el gorilín Un delito a comercibe Lo tiene que pagar Porque el gorilín es muy vivo Es que lo quiero matar Un delito a comercibe Lo tiene que pagar Ya viene el gorilín Chupándose las flores Las flores para mí Las flores de mis amores Ya viene el gorilín Chupándose las flores Las flores para mí Las flores de mis amores Ya viene el gorilín Chupándose las flores Las flores para mí Las flores de mis amores Ya viene el gorilín Chupándose las flores Las flores para mí